hola chicos bueno últimamente he estado pensando qué tutoriales dar en esta plataforma ya que temas como la anatomía y el boceteo hay muchos tutoriales sobre ello así que pensé por qué no hacer un canal de coloreado tradicional pero no te asustes no sólo se tratará de esto también quiero abarcar temas como cómo hacer tu cómic y coloreado digital y algunas cosillas que ustedes quieran aprender hola chicos bienvenidos nuevamente yo soy paula gobea y en esta ocasión aprenderemos a utilizar los lápices acuareliables de la marca faber castle creo que así se pronuncia pero de todas maneras recuerden que los materiales ocupados los pondremos en la descripción de este vídeo este set tiene 36 colores también necesitaremos hojas de 300 gramos es muy importante que sea papel de acuarela la marca que yo uso es fabriano si tú no puedes conseguir esta marca cualquiera está bien pero que sea de 300 gramos también estaré ocupando este pincel rellenable no es necesario el 100% pero si puedes conseguir uno es muy útil este es el que siempre uso y es rellenable porque aquí le puedes poner agua te muestro cómo es como si fuera una bombita lo aprietas y empieza a tomar el agua y así cuando lo utilizas también lo vas apretando y sale poco a poco el agua o si no consigues esto lo puedes sustituir por pinceles normales que sean de cerdas suaves te recomiendo que adquieras uno con punta gruesa y una delgada también los sets de plumones rellenables vienen con diferentes puntas si la quieres adquirir te dejaré el link en la descripción de este vídeo para estos pinceles ok bueno yo puse mi agua en este recipiente pequeño y también un trapito para estar limpiando constantemente mi pincel ok chicos comencemos mi primera recomendación es que dibujes con cuidado en este tipo de hojas ya que por ser un gramaje muy grande no podemos utilizar una tabla de luz para calcar el dibujo o la ventana si es un poco difícil tengo que dibujar directamente en ella así que trato de hacer el dibujo con una sola línea ya que de igual manera no es recomendable estar borrando mucho sobre esta hoja para borrar te recomiendo que utilices una goma moldeable como la que tengo al lado esta la puedes conseguir en tiendas especializadas de arte para entintar estoy ocupando este estilógrafo que primero probé para ver si no se corría con el agua si no tienes un estilógrafo puedes ocupar un lápiz de color de madera del tono que tú gustes para entintarlo pero te recomiendo que lo hagas después de poner el color muy bien es tiempo de despegar la hoja viene muy pegada así que estoy utilizando un pequeño cúter muy bien es hora de pegar mi dibujo esto lo hago en una superficie limpia para que mi hoja al momento de estarla mojando no se me vaya a ondular mucho esto lo puedes hacer bajo una hoja y es hora de empezar con el color muy bien para poner la tonalidad de la piel de mi personaje estoy ocupando un amarillo y un naranja primero colocamos el tono base que sería el amarillo y después el tono naranja y con mi pincel húmedo los uno poco a poco lamentablemente este set de 36 colores no tienen un tono crema así que lo estoy haciendo con estos dos colores recuerda que tienes que poner primero el tono base que sería el amarillo y después el tono intermedio para degradar los colores te recomiendo que utilices tu pincel muy húmedo y en caso de que no los quieras degradar sólo no utilices mucha agua sobre ellos no sé si se note pero al momento de colocar el color no lo estoy poniendo con fuerza lo estoy sobreponiendo poco a poco entre menos pigmentación le pongas más claro quedará tu tono y entre más le pongas no podrás usar bases intermedias ok vamos a empezar con el cabello para la luz estoy ocupando un amarillo para el tono base un rosa y un morado para darle profundidad al dibujo ok esto es muy importante al colocar tu pincel húmedo primero hazlo en el tono más fuerte al terminarlo limpia lo y continúa con el color intermedio y para ese tono de luz en el cabello que es el amarillo vuelve a limpiar tu pincel y sólo pásalo sobre él porque si pasas todo el pincel sobre el dibujo rápidamente lo único que harás es revolver las tonalidades y se perderán los tonos de luces esta regla la vamos a utilizar para colorear todo el dibujo recordando degradar primero las tonalidades fuertes y después las intermedias incluso puede ser al revés primero las intermedias y después las fuertes pero tienes que hacerlos por secciones también es importante limpiar constantemente tu pincel esto te garantizará la buena integración de tus colores y lo volveré a repetir nuevamente no se te ocurra pasar el pincel húmedo por todo el cabello sin hacer secciones para los cuernitos pondré un tono base amarillo 1 naranja y por último un café para hacer el sombreado así quedó listo la regla que mencioné anteriormente es sumamente importante porque esto evitará que se vea una plasta de color sin sentido también no sé si has notado que al colocar el lápiz de madera sobre esta hoja queda como muy mal coloreado como si un niño de kinder hubiera mal coloreado no te desesperes no es importante que quede perfecto el coloreado sobre la hoja ya que la verdad no te lo va a permitir al 100% por ser una hoja muy porosa y no es necesario que lo coloques perfectamente ya que con el pincel húmedo lo estaremos degradando también si gustas puedes sobreponer colores por ejemplo aquí estoy colocando un gris y le sobrepongo un color azulito y queda como un gris azulado para colorear yo siempre sigo la regla de tres un tono base 1 intermedio y el tono final que vendría siendo el negro y así me es muy fácil integrar los colores para que ven efectos de luz y sombras puedes utilizar más si así lo quieres y usar menos no lo recomiendo pero si puedes usar dos tonos si gustas pero no recomiendo sólo usar uno y empezamos de nuevo degradando la tonalidad fuerte después la intermedia y por último la clara ten mucho cuidado con el tono negro de esta marca ya que como puedes ver no estoy colocando mucho color y al momento de pasarle el pincel húmedo se nota mucho el negro creo que hay que ponerlo un poco menos si lo que quieres es hacer tonalidades grisáceas como en este caso la gabardina de mi personaje es negro si sirve poner la tonalidad oscura muy fuerte porque es el color que predomina hay algo muy importante que se me olvidó mencionar cuando ocupamos acuarelas normales en ocasiones humedecemos la hoja para que se integren mejor los colores con estos colores de madera no se te ocurra hacer eso porque al colocar el color se intensificará enseguida sobre la hoja y no te permitirá difuminarlo correctamente porque estos colores están hechos para que cuando le coloques un pincel húmedo se intensifique y se degrade al mismo tiempo el color a pesar de que son lápices acuareliables no siguen las mismas reglas que las acuarelas esto lo tienes que recordar muy bien muy bien para el fondo estoy ocupando un azul cielo y un azul marino para asemejar el cielo haz un pequeño esfuerzo para hacerle un fondo aunque sea sencillo como el que estoy haciendo para que tu coloreado final se vea muy bien y así es como queda recuerda esperar unos minutos para que se seque toda tu hoja cuando esté totalmente seca le puedes quitar las cintas y así evitamos que la hoja se ondule por la humedad de las pinceladas y si no quieres esperar le puedes poner un ventilador o un secador a tu dibujo para que seque más rápido muy bien chicos este es nuestro resultado final con este material díganme les gustó este tutorial y también compartan con que otros materiales les gustaría aprender a colorear recuerdan esta es la marca de estos lápices acuareliables si te gustó este vídeo dale manita arriba si no te has suscrito hazlo ya que subimos un nuevo tutorial cada semana recuerda que dejaré el link de algunos materiales para que puedas comprarlos aquí en la descripción de este vídeo nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial nos vemos